Lo lamento hacer esto, un juego como un lego Paraíso por soñar, 1, 2, 3, let's go Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Yo quiero comer en mi casa final Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Experiencias por vivir, cantando y soñando aquí Reunidos con compañeros, hermanos de pura vida Experiencias por vivir, cantando y soñando aquí Reunidos con compañeros, hermanos de pura vida Experiencias por vivir, cantando y soñando aquí Reunidos con compañeros Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones Aquí estoy, por donde voy, mi camino está despejado Sin problemas y con soluciones No lamento más esto, un juego como un lego, un paraíso por soñar. One, two, three, let's go. Aquí estoy.